Esta tarde estamos llevando adelante el encuentro con las familias para llevar adelante el compromiso con las identidades de los niños de lo que sería un cuarto grado en otras escuelas, después de un trabajo arduo que hemos realizado, con muchas dificultades por parte de gente que no conocía el proyecto, pero nosotros con todas las buenas intenciones para llevarlo adelante y hoy feliz de poder estar acá, de que finalmente los niños y niñas de estos grupos, del turno mañana y turno tarde, van a contarnos de sus sueños y vamos a ver a las familias y a todos los adultos y adultas que formamos parte de esta escuela y de esta comunidad comprometernos con esos sueños. Llevar adelante esto, de revalorizar sus propios orígenes, buscamos que ellos comiencen a indagar acerca de sus orígenes y verse, ver que en sus historias de vida y en la de sus familiares obviamente hay personas que provienen de otros países, de otras culturas y revalorizar eso, saber que somos parte de todo un mundo que en realidad en el que no tendría que haber fronteras, fronteras, pero que bueno, trabajando en eso. Y bueno, ellos están por ahí en forma, están emocionados porque nosotras en forma continua estamos trabajando nosotros acerca de los deseos, de los deseos, de lo que quieren ser cuando sean grandes, comprometiéndonos con eso. Y bueno, muchas personas que nos han apoyado apuestan a esta idea de comenzar a romper una idea de escuela que fue fundada en otro contexto, esto de comenzar a pensar en la escuela en un contexto actual donde revaloricemos la inclusión en la escuela desde todos los aspectos posibles, no solo desde el punto de vista de género, sino que también inclusión en cuanto a discapacidad, inclusión en cuanto a nacionalidad, inclusión en cuanto a diferentes capacidades, posibilidades de aprender, porque nuestra escuela no solo se funda, o sea, no es solo el proyecto Compromiso con las Identidades, nuestra escuela está armada a partir de diferentes proyectos. Todas las cosas que nosotras hacemos acá apuestan a esto, a garantizar la escolaridad de los chicos, a que puedan seguir estudiando, a verlos en un par de años y verlos recibidos, verlos felices, verlos personas de bien.